Hola, buenas. En la tarde de hoy, en Torrejón de Ardoz, el SUMA 112 ha sido alertado en un domicilio por una presunta agresión por arma blanca. Por desgracia, solamente se ha podido certificar el fallecimiento de una pareja, un hombre y una mujer, con lesiones incompatibles para la vida. En el mismo domicilio se encontraban dos menores de 8 o 10 años que están siendo atendidos por los psicólogos del SUMA.